Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo de tranquis, de buen rollo, de estos de volver al pasado porque hoy voy a enseñaros mi colección de cómics antiguos, de cómics maravillosos a partir de los cuales aprendí a dibujar y es que os enseñé por Instagram, que bueno, como estamos en casa tengo pues esta cosica, estas reliquias aquí y os dije si queríais verlas y me dijisteis que sí. Así que en este vídeo voy a enseñaros algunos de estos cómics, una parte, voy a enseñaros por qué elegí cada uno de estos cómics y cómo aprendí a dibujar a partir de algunos de ellos. Así que nada, ya tengo aquí montado más o menos el tinglao, voy a poner las luces, los focos que iluminen esta escena y os enseño estos cómics, vamos allá. Venga, pues vamos al lío. Os los voy a enseñar de manera un poco aleatoria, ¿vale? Dios, qué de polvo tiene esto. Es que llevo como cinco años sin... ¿qué cinco años? Siete años algunos de aquí sin tocarlos. Ya no sé cuánto tiempo hace de eso. Venga, los primeros van a ser estos finitos que... Bueno, ni me acordaba de esto ya. Por aquí tengo algunos cómics de Dragon Ball, ¿vale? Akira Toriyama. Y realmente, pues, son versiones como reducidas. Sencillamente empecé conociendo el tema de Dragon Ball. Yo veía a Dragon Ball en la tele y me flipaba, por supuesto. Y en cuanto vi que existían cómics, pues claro, yo pensaba que se hacían dibujos animados y que no había cómics de esos dibujos animados que yo veía. Entonces cuando descubrí que en realidad era al revés, que había cómics y de esos cómics había dibujos animados luego, en plan animes, pues flipé y empecé a comprarme mazo cómics. Y de Dragon Ball, pues para mí siempre ha sido mítico. Siempre me compraba miles. Y sobre todo cuando empecé a querer aprender a dibujar, pues Dragon Ball era como mi referencia total y absoluta para todo. O sea, me flipaba. Además, como es un dibujo sencillito, yo podía hacer algo parecido a Goku. Entonces, pues, molaba mucho. Y bueno, pues de estos tengo 700.000 millones. Qué guapo este. Y de Dragon Ball en todas las etapas, de todas las formas. Y este que era como serie roja, que no sé por qué es serie roja. Sigo sin saberlo. Mira, con episodios inéditos en televisión. Que esto es como más avanzado. Dios, si es que está hasta roto. Uf, que me lo cargo. Y... Dios, está reventado. Cuidado, cuidado, despacio. Buenísimo. Es que Dragon Ball es... Y serie azul. No sé cuál es la diferencia. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre serie roja, serie azul y todo esto? Si la sabéis, me la podéis dejar en los comentarios porque no tengo ni idea. Y luego, el que os he enseñado antes, que es el de Dragon Fall, que es una imitación de Dragon Ball. Y que, pues, básicamente es como una comedia continua, ¿no? Era como pillar a los personajes de Dragon Ball y hacer, pues, el autor de esto hacía su propia versión y era todo como cómico y súper absurdo. Y estaba guay, la verdad. De estos no me pillé muchos porque, bueno, no era tampoco mi rollo máximo. Me gusta más otro estilo, pero estaba guapo. Y el dibujo estaba bastante chulo, la verdad. Me ha molado mucho. Bueno, os voy a enseñar algo que tengo por aquí, que no sé ni dónde lo saqué, que es de la tripulación de Ichiroda de One Piece. ¡Ah! Es para montar el... ¿Cuál es? El Thousand Sunny. Que esto no sé con qué me venía. Me venía con algún cómic que me pillé. Yo es que de pequeño... Buah, es que de One Piece tengo una cantidad de movidas. Todas las ilustraciones que venían en los cómics de One Piece, yo me las imprimía en gigante con mi amigo Edu, con Mad Kid Montes. Y nos dedicábamos, pues, a dibujar, a colorearlas, como venían en blanco y negro, las ilustraciones que venían por dentro de los cómics de One Piece, pues las coloreábamos luego, las imprimíamos en grande, las coloreábamos, y luego también hacíamos como nuestros propios dibujos de One Piece, y bueno, de hecho con Edu empecé a hacer mi propio cómic y tal, nuestro propio cómic. Y de ahí salió un montón de movidas, tío. Es que... Madre mía, cuánto tiempo ha pasado, así que soy viejo ya. El caso, más cosas. Bueno, de paso aprovecho para enseñaros el dibujo este que tengo aquí, que estaba hecho con acrílico y luego una veladura de óleo por encima, con colores cálidos y fríos, rojos y azules, y que me gusta mucho, lo tengo aquí guardado y es muy guay. Bueno, por aquí tengo cosillas del detective Conan, que la verdad que me molaba mucho. Yo veía esto igual, veía la serie en la tele, me flipaba, estaba ultra enganchado, me acuerdo de verla en Granada en verano. Era como, llegaban las, no sé si eran las 8 de la tarde, y era como, ah, detective Conan, vamos a verlo, a ver qué pasa hoy, cuál es el caso, cuál es... qué pasa con el... y me flipaba. Y a nivel de dibujo, pues, está muy bien, la verdad, pero no es el tipo de cómic que a mí me gusta dibujar, ¿no? A mí me gusta más el rollo acción y personajes fantásticos y tal, este era como muy realista, pero bueno, me gustaba, y me pillé un par de cómics para... pues para ver, para ver cómo era, para ir cotilleando y ver cómo era el rollo y tal, y el estilo de dibujo. Ojo, están reventados todos los cómics, ya. Lo abro y suena como... Venga, ahora vamos a sacar estos, que estos molan, los de X-Blade. Me gustaba mucho el estilo de dibujo, la tía esta, creo que son cuatro tomos nada más, la tía esta me flipaba el diseño, o sea, el rollo así japonés, con la katana, la tía que era como súper tímida, que no hablaba nada y tal, me fascinaba el estilo. Y bueno, tenía algunas partes aquí como a color, que la verdad que me mola el rollo bastante, la verdad, el que tenga algunas cosas a color me... Mola además porque, claro, al ser todo en blanco y negro, pues la idea que te haces de las cosas es como con el color de la portada, ¿no? Pero al tener páginas de dentro a color, también crea un poco la atmósfera general de lo que sería el mundo en el que está creado el cómic, ¿no? Es como en las películas, las películas cada una tiene como su propia atmósfera, pues el cómic con el color crea la propia atmósfera de ese mundo que estás viviendo. Pues me flipaba eso, que te veis algunas cositas de color. Y este me flipaba, el dibujo entero, o sea, este me lo compraba porque me gustaba la historia y me gustaba mucho este personaje, pero es que el estilo de dibujo dentro de lo que es el manga me parecía súper, súper, súper guay. Tenía algunas escenas súper dinámicas también, que eso me flipa, y a mí siempre me han gustado las escenas de acción y tal. Y me servía muchísimo como referencia. Yo desde que empecé a dibujar cómic, siempre a dibujar sobre todo manga, siempre tenía muchas referencias para poder entender qué estaba pasando, ¿no? Cuando yo quería dibujar una escena me ponía a cotillear distintos cómics y decía, vale, pues esto me flipa. Pues voy a hacer una que sea como de esta composición porque aquí transmite más o menos el mismo rollo, narrativamente me encaja para mostrar esto, esto y esto. Y entonces pues cogía imágenes de distintos cómics y las adaptaba un poco a mí, al cómic que yo estaba haciendo. Para ilustraciones terminadas, igual, los cómics son como una fuente de inspiración máxima en cuanto a composición de escenas y tal. Es brutal. O sea, en un cómic de estos tienes aquí oro, oro puro. Y como veis aquí tengo algunos marcadores y es que con cada uno de estos marcadores me marcaba, como su propio nombre indica, escenas clave dentro del cómic que quería tener fichadas. Pues esta, por ejemplo, me gustaba bastante. Esta, por ejemplo, también. Y tenía algunas escenas, varias, señaladas. Por aquí otra. Esta creo que la que me gustaba era esta, en la que salían los dos ahí tirados en la cama. Esta, eso, que es un poco pornosa, pero me flipa. Me pareció súper potente esta imagen. La chiquita. Y ya está. Escenas de acción ahí súper locas, composiciones súper raras, que claro, yo las veía esto y decía ¿What? Flipante. Y me fascinaba. Todos los cómics de X-Blade me parecían impresionantes. Cada cual... Es que mirad, mirad. Es que es brutal. Es todo buenísimo. Y tengo estos cuatro que creo que son los que... Son todos los que había. Ah, bueno, mirad. De Dragon Ball tengo también otro más. Joder, es que era más freaky. Ah, mira, este es con color. Pues eso, otro de Dragon Ball. Realmente no tiene mucho más que decir. Este ya es con formato tocho. Mola. Es potente. Me gusta. Y, bueno, ya hablando de Dragon Ball y tal, pues os voy a enseñar esta, que es la revista Sonnen Jump, que no sé si la conocéis, que sabéis muchos, que se publica en Japón. Y aquí es pues donde publicaban Bleach, One Piece, todas las series tochas. Es como la editorial que publica todas las series tochas de Japón. No sé si es la editorial o es la revista o qué es. Yo creo que la editorial también se llama Sonnen Jump. Es como que lo lleva todo. No lo sé. Y, bueno, pues aquí tenemos a Naruto. Y este me lo pillé en una tienda de cómic que creo que se llamaba Generación X, de aquí de Madrid, que fue el primer sitio donde vi que traían una Sonnen Jump ahí como rollo de verdad, aunque estaba, evidentemente no está en japonés, versión inglesa, por lo que veo. Pero, claro, yo lo veía esto y dije, la quiero en mi vida. Y es que, claro, pues tienes cómics muy variados, porque aquí se publica como un capítulo semanal, creo. Pues aquí tenemos el de One Piece. Voy a volcar. Y cuando me compré esto, ya iban por aquí. Yo lo flipo. ¡Madre! Toma spoilers, chavales. Y esto es de hace la torta de años. Pero es que, claro, tú te das cuenta de que cuando están llegando aquí los capítulos de One Piece de la temporada 5, en Japón están en la temporada 25. Van con tres años por delante, ¿no? Van tres años de adelante. Y, bueno, el caso, aquí tenemos también Naruto, series que no conozco. Y, en realidad, pues un poco de todo. Bleach. De todo. No sé. Maravillosa esta revista. Me fascina. Increíble. Amísimo. Por aquí tengo a Samurai Champloo. Que Samurai Champloo lo hay en anime. Y me vi el anime, de hecho, y me flipó muchísimo. Me parece súper auténtica esta serie. Si te gusta el rollo japonés, esta es tu serie. O sea, el rollo samurai, la época Edo y no sé qué. Brutal. Y me pillé el cómic porque me molaba mucho. Los personajes me flipaban. Y el rollo, bueno, ya veis, el estilo de dibujo es muy guay, muy sencillo. Línea es muy japonés. O sea, ¿Veis ahí los trazos como de plumilla y tal? Brutal. Maravilloso. Me parece impresionante este cómic. Está guapísimo. Bestial. O sea, es que, bueno, referencia. Referente total. Total y absoluto. Samurai Champloo es... Y la música era brutal. Era como... Fue algo como... Para mí fue como romper los esquemas de lo que entendía yo por anime y encontrar ahí esa esencia... Bestial. Me flipa. Y vamos a pasar ahora a... Joder, es que tengo de todo aquí. Es que ya ni me acordaba. ¿Esto qué es? Del cielo al infierno. Esta era como... Pornosa, ¿no? En plan de... Mucha carne se veía aquí. Era de peleas y con bastante desnudo me suena que había aquí en estas series. Pero mira, es que... Dios, que este pelo es brutal. Y las escenas súper dinámicas me flipaban. Y nada, este la verdad que no me... No, apenas lo recuerdo. Luego por aquí tengo una cosita de Hunter x Hunter que... De este no me leí cómic. Ah, mira, es como un fragmento de cómic. No me leí cómic, pero me evito el anime. Y el anime me encantó. La primera temporada, por lo menos, fue Bestial. Y este ahora estoy viendo el cómic y me gusta bastante. Me encanta. Estas cosas así como tan sencillas pero que funcionan. así también. Es como súper guay. Este me recuerda mucho al estilo de... De mi amigo Emanuel López de Curodi que es un autor de aquí español que ya lo he comentado en alguna... En algún vídeo anterior. Que dibujó Ataraxia y que tengo aquí además. Voy a enseñaros un poquito. Este es el primer tomo. Fue el primer tomo que publicó. Ahí está, doble. Y se nota que el estilo era como mucho más principiante en este punto, en este primer cómic. Y si ves el último cómic ves como el estilo ha avanzado muchísimo y ha ido creando como su propio estilo a medida que avanzaba el cómic. Fijaros ya, aquí esto ya se ve una calidad muy muy buena. Se ven esos acabados de texturitas y tal muy guays. Un trabajo además a nivel de estructurar escenas y tal también se notaba mucho el avance. Es muy muy guay. Y me gustó mucho ver cómo... Fijaros, estos fondos, brutal. Tenía algunas escenas así como de acción también súper guapas. Me gusta porque al final es lo que siempre se dice que a dibujar se aprende dibujando. Y en este caso, pues claro, después de dibujar cuatro tomos de tu cómic pues se nota que has ido aprendiendo a dibujar. Pero bueno, como ya sabéis yo siempre digo que aprender. Se aprende dibujando pero también hay esa teoría de base que hay que aprender para que combinando estas dos grandes fuerzas aprendamos a dibujar muchísimo más rápido. Seguimos. Ya queda poco. Uf, que la lío. Vale, por aquí tengo el cómic de Oldboy. Este yo creo que ni me lo llegué a leer. De hecho, creo que no lo he llegado ni a abrir. Tengo más de un cómic que me lo pillé y al final ni lo abrí. Tengo por aquí algunos también. Me pillé el cómic este y al final no lo leí. La verdad que está guay. Me mola que es como un trabajo así como más de tramas y negro. Está bastante interesante. Pero bueno, no puedo contaros mucho así que lo dejaremos. Y este es uno que tengo ahí pendiente que es de los últimos cómics que me pillé y que no me he llegado a leer. Tiene más polvo esto, macho. Y me lo pillé simplemente por la portada. Me pareció tan sencilla pero tan maravilloso este personaje que dije, buah, lo quiero. Y lo vi por dentro, claro, y me gustó mucho el estilo. Y además es que era una época en la que no había apenas manga que no fuese japonés. Manga más eso, español. Yo creo que es español. Me flipó. El estilo de dibujo me gustó mucho. Me parece el personaje súper dinámico. Me gustan un montón las proporciones y tal. Y mirad, joder, es maravilloso. Este tío dibuja como una bestia. Tengo que buscarlo, tengo que fichar a esta persona. O no sé quién era. Imagino que son dos, ¿no? Frederick y Melanie. Alguno de los dos será el dibujante y otro más guionista. Y bueno, tengo que ficharlos porque me gusta mucho. Voy a dejarlo por aquí porque algún día igual llega el momento de que me lo lea. Ya nos quedan poquitos. Ah, buah. Mira, este me moló mucho. Este me lo recomendó una amiga mía que estudiaba conmigo en Bellas Artes y que se lo estaba leyendo y me dijo este molaba mucho. Se llama La espada del inmortal y va de un tío que es como Lobezno, ¿no? que si le pegan un tajo se recupera, se regenera, ¿no? Creo que va un poco de ese rollo. Y es eso, también muy rollo samurai japonés de época y turbia y el estilo de dibujo es la puta locura. Fijaros, tiene algunas escenas así como hechas a lápiz como el cómic de Himawari de Belén Ortega creo que es. Y lo combina también pues con cosas más atinta y tal. Me parece maravilloso. O sea, es un estilo totalmente diferente. No es el típico manga y creo que es brutal. Tengo tres tomos y creo que había bastantes más solo para adultos. Sí, era bastante hardcore el cómic. Y me gustó mucho La espada del inmortal. Igual me lo sigo leyendo en algún momento si me da la vida. Por aquí tengo uno de autora española de Enar Torinos que es Mala Estrella. Esto ya os digo, es que cuando empecé a dibujar cómic había cinco autores españoles. O sea, estaban estos de la editorial de Ediciones Babylon y luego estaban los de Glenad creo que es y poco más. Estudio Cosen, estaba eso, Belén Ortega, estaba Enar Torinos. Bueno, en caso, este de Mala Estrella me gustaba bastante también a nivel de dibujo. Yo de manga español no había visto casi nada y pues todo lo que salía me lo pillaba. Las cosas como son. Este me lo leí. Ah, mira, los tengo dedicados. Mira, para Edu. Este se lo dedico a mi amigo. Espero que lo disfrutes. Adiós. Y nada, estos cómics los descubríamos ahí en el salón del manga que lo había en su época, no había ni salón del cómic. Eran las primeras ediciones de salón del manga y nos llevaba el padre de mi amigo Edu e íbamos ahí todos frikis disfrazados para que nos dejasen pasar gratis el domingo que se podía entrar gratis y había los stands de todas las editoriales estas y entonces pues íbamos ultra frikis a ver todos los cómics que había y hablar con todos los autores porque estaban ahí y era como hola, hola, qué bien dibujas no sé qué y tal y era muy guay y ahí bueno pues conocimos a mucha de esta gente que yo creo que muchos de ellos ya ni se acuerdan de nosotros pero bueno fue una época muy guay aquí tengo la segunda parte creo de Mala Estrella debe ser la segunda mira, este me lo dedico a mí para Hako y no, pues es lo mismo no tiene es que no me acuerdo o sea, os contaría más pero es que no me acuerdo casi de qué iba y bueno llegamos ahora sí a los últimos bueno voy a empezar por un Spiderman que tengo aquí que yo la verdad es que nunca he sido de cómic americano pero me gustó Spiderman siempre me ha gustado y este cómic me gustó porque sale ahí rollo Venom y tal y bueno pues quería tener alguno también para cotillar cómo era el estilo y las diferencias que había con el tema de manga y así pero ya os digo nunca me he terminado de enganchar el cómic americano de cómic americano me gustan ciertas cosas pero nunca me he enganchado a lo que es el cómic en sí me gustan los personajes me gustan las historias y tal pero nunca ha sido muy de cómic y luego tengo aquí el de One Piece la versión el cómic 1 de One Piece tengo toda la colección ya lo sabéis tengo no sé cuántos tomos 80 tengo hasta el 87 creo que han salido más tengo que comprármelos pero es que tengo ahí por leer unos pocos y nada este lo tengo repetido porque lo vendían por 1,95 creo y dije pues me lo pillo y así puedo usarlo pues yo que sé lo utilizo para referencias para guardar cosas para dibujar para lo que haga falta y me lo pillé porque One Piece siempre siempre es mágico y por último voy a enseñaros unos cómics que yo son de los que más aprecio que tengo porque me flipó el tipo de dibujo que utiliza este artista y es que es totalmente diferente o sea hemos visto cosas totalmente diferentes pero es que esto es absoluta y maravillosamente diferente este tío se llama Benjamin y tiene varios cómics yo tengo en concreto dos os voy a enseñar y se caracteriza por sobre todo el estilo de dibujo tan loco que tiene a nivel de color o sea este tío hace todos los cómics con color os acordáis de lo que hemos dicho antes de que el color le da como esa atmósfera y crea esa sensación de la historia y demás pues es que este tío es absoluto maestro de eso y luego fijaros las pedazos de ilustraciones que hace este tío es que si ya lo flipaba hace tres años lo sigo flipando ahora es que es maravilloso me encanta como trabaja este tío y no sé como narices se ha puesto a dibujar un cómic entero de estas características pictóricas porque el curro que hay aquí estos cómics son una maldita obra de arte o sea esto es maravilloso tiene este tiene el de Remember tiene el de Orange que es lo mismo que usa un montón de tonos azules el tío mira por aquí cambia cálidos y es eso utiliza el color para transmitir lo que quiere transmitir de la historia es maravilloso y luego siempre venían aparte de algunas escenas así como más rollo ilustración al final del todo venían muchas cositas de ilustraciones que son una maldita flipada absoluta o sea es impre mirad esto tío es que el uso del color es que es impresionante o sea es que me me flipa todo llevaba sin verlo esto hace que me cojo este cómic pero es que me flipa tendrá instagram este tío tengo que buscarlo porque impresionante impresionante me flipa muchísimo este tío os lo recomiendo yo voy a buscarlo a ver si lo encuentro por ahí en algún lado se llama eso benjamin imagino no sé si es un seudónimo ponía solamente el nombre o qué pero impresionante este tío es este tío es dios así que nada bueno eso sería todo por el momento tengo un montón más de cómics tengo cómics de todo tipo la verdad tengo cómics de vacuman tengo cómics de airgear que airgear me flipa el estilo es impresionante también el estilo de dibujo es la puta locura eso si os interesa ver el resto me queda como otra la segunda mitad entonces pues nada decídmelo en los comentarios y nada espero que os haya gustado este vídeo ha sido como muy casero pero bueno creo que es como tiene que ser os estoy contando aquí mi vida pues eso así que nada espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadme un buen like casi hoy para arriba si no estáis suscritos suscribiros suscribíos que luego se me quejan que digo suscribiros ya es que lo digo por inercia y nos vemos en el próximo vídeo que seáis felices chicos un besazo buah pfff y nos vemos en el próximo vídeo